Fergie vuelve a dar de qué hablar y posa completamente desnuda, la famosa cantante sabe llamar la atención con su espectacular figura. Fergie lleva varios meses anunciando su segundo disco como solista, sin embargo ya se había tardado en dar nuevas pistas sobre Double Dutchies, material con el que regresará a los escenarios. Lo que ahora queda claro es que su nuevo álbum explotará todavía más su lado sensual, pues para promocionar su nuevo trabajo decidió mostrarse completamente desnuda. La ex integrante de The Black Eyed Peas, se despojó de todas sus prendas, portando solo un par de tacones negros y lanzando una candente mirada que sin duda incita a comprar su nuevo material. El nuevo material de Fergie podría ser lanzado el próximo mes de septiembre, aunque no tiene una fecha oficial. Recordemos que el año pasado, la cantante ya lanzó dos sencillos que formarán parte de su nuevo material, pero según críticas de sus fans la cantante ya se estaba tardando demasiado. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.